Me dicen los demás que al venir a raspear, por favor que capaz Lo que me he dado cuenta es el punto de vista de los demás Que él se llama Pachi y el nombre aquí ve esa más Quédate mejor callado, gritas como mierda, puto acomplejado Hace rato diciéndome famoso, mejor vete pa' charco Que yo vengo hardcore, puto chancros Eres un famoso, mierda, maldito o monolo Y voy a demostrar que los favoritos no son nada cuando bajan solos Y cuando sigues siendo tarado, los famosos no son nada Cuando tú tienes jurado, cuando estás solo, maldito cagado De cono en cono, así me he forjado No me vengas acá a hablar grueso Que tú recién estás en el inicio del proceso Imbécil, yo tengo ya aparte pues una carrera Hablando pichulada y media, eso lo hace cualquiera ¿Quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? Él es un payaso, lo mío es esfuerzo Lo mío es esfuerzo, hipócrita Si tú aspiras a eso, estás acá contra mí compitiendo Como mi niño rata, de eso estás viviendo ¿Qué hablas de eso? ¿Qué hablas de eso? Toma a tu niño rata, tranquilo pupilo, ahorita doy tu queso No me ganas a mí con tu esfuerzo Que yo tengo nivel para que lea demostrar con todos versos Mis testículos son blancos, peón No te doy queso, yo te doy campeón No me vas a ganar Y encima famoso, me dices Maldito mocoso No te cansas, no te cansas El maricón te doy un campeón Con victorias falsas Maldita porquería, hipócrita Mira tu cara, hipocresía ¿Y eso qué tiene que ver, niño rata? Así de sencillo Yo perdí, pero representé en Trujillo Representé en Chiclayo No he ganado, soy underground Yo soy toqueado Jurado, 3, 2, 1 Repli Me remedio, a mí Dios me dio Este rap de que de por medio te va a matar Andate a tomar en serio Hey sujeto, ese puesto tú no lo te mereces Hay medicina, pero no hay medicina para tus estupideces Tú no me hablas tanto, ¿por qué pareces? No has ganado de mierda, Pachi ¿Por qué carajos te creces? Cuando me he crecido en la pista Ya ven que está cantando de tema Me cuesta como un personaje populista Tú no vas a tú decirme nada al respecto Tú eres un animal, yo un ser perfecto Esta es una cosa lógica Representado Chiclayo y Trujillo Ahora, ¿quién carajos es el hipócrita? ¿Quién dijo eso? ¿Te está contradiciendo? ¿Qué pasa un campeón? ¿No sabes qué estás diciendo? No importa hermano Porque yo cumplo mis designios Por ti no morirá el ego máximo meridio El gladiador Tú no me vas a ganar porque acá tú eres un chivolo huevón Un chivolo huevón, que lo entiendas Se crea un gladiador y aquí en Rappet se ha jugado en un gancho Cualquier huevón le saca la mierda No sabe nada ni conserva Hey titán, o yo soy Adán o te lanzo a una piedra No sé lo que hablas, ignorante Por eso no eres heavy La UFC si es de verdad La lucha libre es wrestling No me vas a atrever sin nada cagado Es imagen, mensaje, detrás que todo está jugado ¿Y a mí qué chucha me importa? ¿Acaso te han golpeado? A mí no me hablas de UFC Al que viene del callao Tú no me ganas nada Tú te quedas sin callao Tú no eres de la calle solamente por ser underground Oye, yo te hago el coro hongo Tú eres de San José y yo de corongo Porque somos del callao Pero tú eres un chivolo que aspira a una chivola sillao Tú no me ganas nada Ni con siquiera resistencia Sabiendo que lo tuyo no es nada Pues de buen coherencia Hey, hablo de banco y de buen estanco ¿Ya ves que fácil es hablar pichulada y media? ¡Tiempo! Jurado, 3, 2, 1 ¡Oye! ¡Réplica! Te pongo en posición fetal Y te hago tragar el conemudo excremento Porque no hagas que me desfogue Te voy a meter un balazo Haré que te ahogue Con eso te apagas Con eso te apagas Un luchito de anarquía Porquería Con eso ya te cagas Con eso ya te cagas Con eso ya te cagas Pero suficiente opulente Con mis jaladas Oye hermano De leche tú estás en tarro Amarramos una cuerda A tu pincho Y te arranca el carro No vas a decirme nada Ahora Porque la cuerda que te ahogas Yo la narro A mí me llama Kipudoki Porque hago lo extremo Así que no me gana Porque lo tuyo es muy bueno Sabes que en este momento es bueno Como matamos al colectivo Apache Que ya no diga más relleno Que ya no diga más relleno No importa Oye mierda Cuando estás en los escenarios Eso se conserva Porque tú tienes acné Te voy a meter tanta bala Que haré más amorra con tu sangre Como chucha Vamos a matar al pequeño Vamos a colgarlo de ese puente Y una soga en su cuello Ya pa' qué más mierda Ya pa' qué bien O si no a dar sus pies A la vía del tren A la vía del tren No sabes nadar Te voy a amarrar Y no vas a nadar Tú te vas a hundir No vas a respirar Tú vas a sufrir Conmigo te vas a cagar Ey no, 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 no Yo tengo más conclusiones No hables de la muerte Ni el mar aquí Es amigo de tiburones Es de todo y sensaciones Cómo voy a matar tu vida Que acabes con todas relaciones Oye hermano Con todas relaciones Tú para los tiburones Eres carne Y sus alimentaciones Por eso paras con ellos Pero te voy a hacer tragar Tus propios bellos Calla ramera Calla ramera Cómo mato a Pachi Fácil diciéndole a ella Pues que ella no te quiera Ey Tú no me ganas mi ramera Porque te quiebra el pie Tu ERP Cuando pisas mi estera Tiempo Buena batalla La misma manera de morir De tu oponente Jurado 3, 2, 1 Pachi Tres votos